Muy buenas tardes, iniciamos la semana con buenas noticias. La mandataria de los Vallecaucanos invitó a los alcaldes del departamento para que se unan a la fiesta de mi pueblo, que impulsa el gobierno del Valle para exaltar y salvaguardar las tradiciones y manifestaciones culturales. Por otro lado, con broche de oro cerró la cuarta temporada del bingo Valle Invencible, en la que miles de Vallecaucanos participaron por numerosos premios. La gobernadora Clara Luz Roldán extendió la invitación a los alcaldes del departamento para que este 26 de diciembre lleven lo mejor de sus municipios a la fiesta de mi pueblo, el desfile de carrozas y comparsas que impulsa el gobierno departamental para exaltar y salvaguardar aquellas muestras artísticas, culturales e identitarias que más nos identifican como Vallecaucanos y nos hacen invencibles. Llega la fiesta más popular, la Feria de Cali, y con ella nuestra segunda fiesta de mi pueblo, un desfile con lo mejor de nuestras tradiciones, fiestas y cultura Vallecaucana. Quiero invitar a todos los alcaldes a que participen. En esta ocasión vamos a entregar estímulos por más de 600 millones a las mejores comparsas de los municipios y un estímulo especial a la mejor comparsa de colonia que participe. La gobernadora señaló que estos estímulos estarán dirigidos a fortalecer expresiones, talentos y emprendimientos de las industrias culturales de los municipios ganadores. Vivamos esta fiesta que demostrará lo que somos y presentará al mundo el valor de la Vallecaucanidad. Este 26 de diciembre, todos a la Feria de Cali para vivir y disfrutar la fiesta de mi pueblo. Con los ojos puestos en la rehabilitación y mejoramiento de vías del departamento, la Gobernación del Valle abrió la licitación de dos importantes proyectos de infraestructura que mejorarán la conectividad en Ginebra y Huacarí. Para el municipio de Ginebra. Son cuatro grandes obras que se van a realizar en este municipio. Primero, una obra en pavimento en concreto rígido en la calle Quinta con carrera Sexta. 171 metros en total, 69 metros para la calle Quinta y 102 para la carrera Sexta. Asimismo, en el sector de la carrera primera con calle 14, 194 metros se van a intervenir, 104 en la carrera primera y 90 metros en la calle 14. Con esto, este municipio que es un pueblo mágico, que es un corredor también productivo, se ve beneficiado con la gran estrategia de la ruta invencible por el valle. En Huacarí, las obras se realizarán en nueve puntos con una inversión que supera los 6 mil millones de pesos. Para la urbanización de la independencia, 420 metros de intervención, 196 en la carrera segunda y 225 en la carrera segunda B. En el barrio La Primavera, un tramo de 275 metros del sector que conduce hacia el barrio El Cairo. Adicionalmente, en el sector de la vía El Coliseo, 171 metros, 146 para la vía principal y 25 para la boca calle. Estas obras hacen parte del paquete de ocho licitaciones que abrió el gobierno departamental para continuar avanzando en la recuperación de los corredores viales afectados por las pasadas temporadas de lluvias. La felicidad de los asistentes al Teatro Estudio de Telepacífico que llegaron para disfrutar el último capítulo del Bingo Valle Invencible fue notoria. Cada uno de ellos con ficha en mano tuvieron como acompañantes principales a la fe y esperanza de ser uno de los ganadores de los jugosos premios. Inició el conteo regresivo. Y con él, las ilusiones de miles de vallecaucanos de tener un regalo de Navidad anticipado. A medida que los espacios en blanco eran reemplazados por monedas y piedritas, la tensión y la emoción aumentaba. Así llegaron entonces los primeros ganadores de la noche acompañados de música que contagió a todo el público presente y a los televidentes en casa. La fiesta continuó hasta que llegó uno de los momentos más esperados por todos, el gran bingo por el carro cero kilómetros. El último capítulo de la cuarta temporada del Bingo Valle Invencible le permitió incluso a los que no ganaron pasar una noche llena de emociones y alegría. Maravilloso y gracias a Dios y a la gobernadora. Muy rico para agradecerle a la gobernadora por estos bingos porque se nos divierten y pasamos muy sabrosos. Saludos a la gobernadora porque nos tiene en cuenta a la tercera edad. Con una jornada llena de música, baile y mucho conocimiento, finalizaron en Cali las Olimpiadas del Saber que dejaron a cinco estudiantes de instituciones educativas no certificadas del Valle del Cauca como los ganadores. Me ha parecido excelente, he estado muy feliz, muy segura siempre y orgullosa de ser la ganadora y me parece que estos espacios son muy importantes y es muy chévere ser parte de ellos porque siempre compartimos con los demás niños de nuestra edad, vemos personas diferentes y disfrutamos con nuestra familia. Fue muy emocionante porque los gané, me gustó mucho, las pruebas fueron fáciles, hayan preguntas de ciencias sociales, matemáticas y más materias. En una jornada intensa y contra el reloj, los estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos. Previamente hemos hecho los zonales en los cuales participaron más de 300 estudiantes, de esos estudiantes salieron 149 finalistas, de esos 149 finalistas hoy tenemos 20 estudiantes. La premiación consta de tablets, de computadores, consta también de bicicletas y de otras premiaciones relacionadas con el fortalecimiento del aprendizaje en sus instituciones educativas. Otros de los ganadores fueron Santiago Pacheco, estudiante de grado quinto de la institución educativa Sevilla, Christopher Patiño del grado noveno de la institución educativa Ateneo de Pradera y Jens Cardona de la institución educativa Ginebra Lasalle fue estudiante del grado 11. Las plazas principales de 13 municipios de nuestro Valle del Cauca están siendo renovadas. Reconozcamos su magia, Valle, destino de encanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle, nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 y 5 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde para todos. Gracias por ver el video.